...un orgullo para la raza crea colombiana y para Colombia en sí. Este caballo es de propiedad del restaurante Hacienda La Margarita en Bogotá, el mejor de Colombia para el mundo. Hacienda La Margarita en Bogotá. La Margarita de Bogotá nos trae al ejemplar cadete en su presentación en el gran show de los caballos criollos entrenados en alta escuela. Hacienda La Margarita en Bogotá. Hacienda La Margarita en Bogotá. Hacienda La Margarita en Bogotá. ¡Escucha cantar! ¡Escucha cantar! ¡Escucha cantar! ¡Escucha cantar! ¡Que vaya a la punta! ¡Escucha cantar! ¡Escucha cantar! ¡Escucha cantar! ¡Escucha cantar! ¡Escucha cantar! ¡Escucha cantar! Restaurarse la Margarita, asciende la Margarita de la ciudad de Bogotá, nos trae a la Fede de las Flores, esta bella exhibición de su show, de caballos criollos entrenados en alta escuela. El vaquero, un domador de caballos criollos colombianos y entrenándolos en alta escuela. ¡Escucha cantar! 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 ¡Escucha cantar Señoras y señores, un aplauso por favor para esta bella exhibición de Blancadete. Gracias al restaurante Hacienda La Margarita de Bogotá, Colombia. La Margarita de Bogotá La Margarita de Bogotá La Margarita de Bogotá ¡Ay! 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 ¡Ay!